... ... Estuvimos este fin de semana reunidos con el presidente de Vialidad, el ingeniero Estelato, y me decía, bueno, ¿por qué no en la costanera? Le digo, bueno, déjenme hablar con la empresa, le digo, a ver si domingo... Y bueno, acá está, como ustedes ven, un éxito total. Tenemos más de 300 personas que están esperando por su garrafa, que ya están llevándose, ¿no es cierto?, el gas. Así que bueno, contentos de poder servir y un ahorro, ¿no?, un ahorro al bolsillo de nuestros queridos vecinos, que, como ustedes saben, está a 200 pesos el gas. Para el que no sabe, bueno, viene con su cilindro vacío, obviamente con su garrafa, y acá el costo es de 200 pesos. Eso es el ahorro que el Estado se hace cargo del excedente, ¿no es cierto? Lo decís, no, bueno, solo 200 pesos. Muy bueno, está bueno. Con la situación que estamos, sí, la verdad que sí. ¿Cómo se enteró? Por un grupo que yo tengo. ¿Qué le contaron? No, pusieron nomás el aviso y bueno, y así yo vine. Sí, decidieron sumarse. Sí, 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 y re bien, sí, porque ya es una ayudita más. Está bueno con el tema económico que estamos pasando. Te vas a un negocio y la garrafa sale 380 pesos, entonces nosotros estamos haciendo la cola casi a mitad de precio, ¿sí? Yo soy pensionada, por ejemplo, cobro la pensión de mi marido, que me dejó un haber mínimo. Entonces uno, sí, todo ayuda, todo, más bien que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!